Esta es la historia real de El Pacto en Primera Persona. Les escribo esta historia hoy, 28 de noviembre de 2019, pero no la den a conocer hasta dentro de un año como mínimo. Si en esa fecha no envío un correo, significa que no logré mi cometido. No voy a darles mi nombre, tampoco decirles en qué década brillé. Soy un músico bastante conocido. Ya tengo demasiado con la sombra que me persigue como para que los periodistas amarillistas me estén detrás. ¿Por si se lo preguntaron alguna vez? Sí, es verdad eso que a algunos le vendimos el alma al diablo. No es puro humo, es algo que en el rock pasa. Desde chiquito amé la música y tuve facilidad para tocar cualquier instrumento. Puede que sea ser fantasía mía, pero recuerdo que desde chico algo se había fijado en mí. A los siete años me regalaron una guitarra. Recuerdo que vino en una caja grande de correo argentino. El código de barras terminaba con los números 666. Claro que a esa edad yo no sabía nada del tema, pero los recuerdos se fueron ilvanando con el paso del tiempo, como los hechos extraños. Una sombra en la ventana del salón de música, un viejo de traje sentado en un banco de plaza con un perro negro al lado, observándome mientras salía del coro de la iglesia y otras cosas innombrables. Cuando terminé el colegio, mandé todo al diablo. Y no me anoté ninguna carrera. Sabía que tenía talento y me dediqué a perfeccionarme. Todos quedaban impactados. Pero faltaba algo. Sentía envidia. Envidia al ver triunfar a otros que obviamente no poseían mi talento. Me acuerdo de aquella noche en la que estaba en un bar con mi guitarra haciendo covers. El público en ahí se mosqueó. Pero cuando después tocó una banda desafinada que sonaba para la mierda, enloquecieron. Enojado fui a la barra. Pensaba salir de ahí después de tomar un poco de whisky y tirarme bajo un tren. Mientras tomaba, alguien me habló desde atrás. Sos bueno, pibe. Muy bueno. Pero te falta algo. Puedo notarlo. Me di vuelta. Ahí estaba el mismo viejo que había visto en la plaza. El tema es que en ese entonces yo tenía nueve años. Ahora tenía veinte y el tipo seguía apareciendo igual. Vestía un sobre todo largo y un sombrero marrón. El mismo saco y sombrero que usaba aquella vez en la plaza. Le pregunté de mal humor quién era. No andaba con ganas de andar charlando con un viejo con pinta de bufarra. Eso no importa, pibe. Vos decime quién querés ser. Me miró fijo. Sonreía mostrando un diente de oro. Vestía un traje azul y sus ojos eran acorazados. Negros, sin brillo. Un vacío espectral. Le dije tajante y sin vueltas que quería ser famoso. Una estrella de rock. Ah, eso pensaba. Bueno, seguime. El viejo se levantó y lo seguía hacia afuera. Subimos a su auto un Ford Galaxy negro. Le dije en broma que si quería ser el diablo, podía aparentarlo con un mejor auto. Se volteó y me miró perversamente. Recuerdo observar cómo el auto esquivó varios coches sin que el volante se moviese. Mientras me hablaba. Pude haber sido un degenerado que mata pibes. Y te subiste igual. Pero no soy malo como dicen. Dijo sonriendo. Todo el trayecto hasta el cementerio de la Chacarita fui callado. ¿Qué vamos a hacer acá? Dije asustado. Era plena noche, no se veía a nadie y por más viejo que fuese el tipo, se andaba calzado. No quería que usara mi cabeza para su revólver. Tranquilo, pibe. Tenés que iniciarte bien. No había vigilante alguno en el cementerio y el tipo abrió la puerta como si nada. Caminamos un largo trecho. Algunos dicen que ven sombras en los cementerios. Juro que vi sombras huir de este tipo mientras avanzaba. Ah, sí, acá es. Dijo con tono perverso. Impactado, vi que estábamos en la tumba de Carlos Gardel. Le pregunté qué haríamos ahí y le dije nervioso que ni en pedo pensaba andar ultrajando tumbas de la gloria de la música. Mirá, pibe, vos querés fama, pero tu alma está demasiado limpia. Te pediría un huesito nomás de recuerdo. Pero a este no le quedó nada. El anciano emitió una risa leve y sus ojos brillaron a la luz de la luna. Le di la espalda y oriné en la tumba del morocho del abasto mientras por lo bajo canturriaba mañanas del abasto. Ah, veo que tenés potencial. Bien, pibe, bien. Además este me debe una. Se murió sin pagar la deuda. Nació en Francia, pero me cagó como buen argentino de ley. Bueno, no importa. Ya estás un poco sucio, pibe. Podés iniciarte. Por lo bajo dije, espero que valga la pena. Y cuando me di vuelta, el viejo ya no estaba. Semanas más tarde, luego de uno de mis shows acústicos en un bar, se me acercó el bajista de una banda para invitarme a ser parte de ellos porque el miembro original estaba reventándose de falopa en su casa. Ese fue el inicio de mi ascenso a la fama y mi descenso a los infiernos. El éxito fue instantáneo y arrollador. Sexo, drogas y todo lo que una mente perversa pueda concebir tocando algún que otro rock and roll que sangraba oídos. Discos de oro y giras por varios países fueron moneda común. Del anciano aquel, no volví a saber nada. Hasta hace unos años. Mientras probábamos sonido para un show, nuestro baterista vino a mí con rostro serio. Che, hoy tenemos que parar. Se agarraron fulero afuera. Hay un pendejo degollado. Observé al público. Estaban todos eufóricos e impacientes y entre la masa de fanáticos el rostro del anciano se destacaba. Podía oír su voz en mi mente como si me hablara al lado. Dale para adelante. Así mueren un par más. Esa noche decidí que había que tocar. La cosa fue empeorando. No sé si aquel viejo perverso quería volverme loco para llevarse mi alma, pero comencé a tener horrendas visiones. Una tarde, fui a revisar la acústica del escenario en un teatro de Balvanera donde nos habían ofrecido tocar. Subí al escenario y cuando observé las butacas, casi me caigo. Había en ellas pedazos de cuerpos cercenados, desperdigados. Una risa macabra retumbó. La acústica era excelente, pero salí corriendo. Quise darme un descanso de la banda. Aquella horrible visión me acompañó durante semanas. Finalmente, cuando me sentí mejor, sucedió en un edificio cercano al teatro que explotó por una pérdida de gas. Y murieron todos sus habitantes. Varias veces intenté matarme, pero fallé y él me terminó castigando. Una vez tomé pastillas, pero terminé vomitándolas involuntariamente. Al poco tiempo, luego de un show, salió una noticia. Un loquito mató a martillazos a su familia. El pibe se mandó un cóctel brutal de pastillas después de un show nuestro. Quise separar la banda, pero la noche en la que estuve a punto de romperla, volví a tener una horrenda visión. El público estaba en carne viva, con humo saliendo de las llagas. Diez días más tarde, una escuela secundaria ardió. Ni todos los bomberos y socorristas pudieron hacer mucho. Murieron casi 150 personas, entre alumnos y trabajadores. Esto ya era horroroso y trágico, pero lo peor, estaba por venir. Busqué gente que supiera, aunque fueran satanistas, para que me ayudaran a romper el pacto. Uno de ellos me dijo, El diablo no actúa así. Lamento decirle que con los años le diste tu sucio poder a un ser del bajo astral que se hizo pasar por el diablo. No te va a dejar morir. Se alimenta de tu miedo. Me miro al espejo y veo mi rostro demacrado, muriendo, aunque los demás me vean bien. Poco antes de otro show, había tenido la visión de un colectivo teniendo un brutal accidente en una autopista de esta ciudad de la furia y pobres corazones que es Buenos Aires. Durante semanas me disfracé y tomé aquel colectivo, esperando que ocurriera ese accidente que acabase con mi vida. Finalmente ocurrió, pero yo salí caminando ileso, sin un rasguño entre los cadáveres. Mi vida no sabe a nada. La sal no sal ni el azúcar endulza. Me siento vacío y solo en este mundo. Tan solo. Cuento esto para que nadie más caiga en esto. Supongo que mi fin está cerca. En mis visiones veo al público usando máscaras de tela cubriendo sus rostros. Los que no las tienen, tosen y caen muertos, sin que nadie se les quiera acercar. Y cada noche veo al anciano más cerca del escenario. Siento el fin de todo demasiado cerca. Quise el oro y el moro y ahora estoy condenado a un sueño infinito que no quise soñar. Mientras aquel sonríe mejor que nunca. El mejor modo de ganar la fama es pelear por ella. Yo quise todo demasiado fácil. Y este es el precio a pagar. Nada en mi vida fue más peligroso que mi estupidez. ¡Esta historia es real!